Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 20 versículo 35, Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. ¿Qué se hace con una vaca que no da leche? Para el matadero. ¿Qué se hace con una gallina que no pone huevo? Para la olla. ¿Qué se hace con un árbol que no da fruto? Machete en la raíz y va como leña para el fuego. Es mejor dar que recibir. Cuando tú das, recibes la bendición de Dios. La Biblia dice, dad y se os dará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi cría.